Guatevisión presenta Bueno amigos, estamos aquí listos Primer segmento de estas galletitas de quinoa Con una ensaladita ahí de atún Que está buenísima Pero se me había olvidado hace unos días Saludar a George, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, chef, aquí yo listo Y feliz para cocinar contigo Como yo sé que estás listo, siempre te mando directo A los ingredientes, pero hoy te tenía que saludar Gracias, chef, no pasa nada, saludos, chef Gusto de tenerte por acá Bueno, pues entonces, ¿qué te parece si empezamos por leer ingredientes Antes de poder cocinar estas galletitas Con ensalada de atún? Claro que sí, chef, deliciosa la receta y deliciosos Los ingredientes también Vamos a empezar, galletas de quinoa Colombina 100% Además, un filete de atún Incluimos Tres tomates cherry También, ajonjoli negro Dos cucharadas de culantro Una cebolla blanca con tallo Y además, sal gruesa y pimienta al gusto Bueno, pues vean Lo primero que vamos a hacer es Vamos a empezar por Picar los vegetales Entonces, tomatito cherry Por mitad Después vamos a hacer unos gajitos Vean Vamos a quitar El ombliguito Ok Ahí estamos Y estos como gajitos del tomate cherry De una vez Acá al bol Perfecto Estás muy concentrado, chef Bastante, bastante ¿Qué está pasando ahí? No, nada Solo No quiero dañar el tomate cherry O te veo pensativo ¿No pasa nada? No, no pasa nada Solo que no quiero dañar el tomate cherry Eso es Eso es todo Es más delicado Entonces, parte de la recomendación Es Más delicado Si encontramos tomate cherry Estar súper concentrados Exacto Silencio entonces Si se dan cuenta Son más suavecitos Entonces no se les puede presionar mucho Por eso hay que estar como un poquito más Eso significa, chef Que nuestro cuchillo Tiene que estar bien afilado Sí Un cuchillo sin filo en cocina No funciona No funciona Bueno, vean pues Ahora Este primer corte Del tallo de la cebolla Lo vamos a desechar Esto Ahí está Esto lo vamos a guardar Y después la parte blanca De la cebolla La vamos a cortar En medias lunas ¿Sí? Medias lunas, chef Pero muy, muy finas también Sí Muy, muy finitas ¿Sí? Directo aquí al tazón Con el tomatito ¿Ok? Y ahora Cilantro De una vez también picadito Vamos a ponerle Ajonjolí negro Este es un ajonjolí negro Que es ahumado en bambú Entonces tiene un sabor Bastante, bastante Fuerte Cilantro Que no puede faltar Y estoy picando todo esto primero Porque ahorita vamos a poner sobre la tabla El atún Tenemos mucho Tema con el tema De las tablas de madera Que no son para la cocina Que por los poros Que se contaminan más rápido Que las otras Antes de dar el cambio Investigué mucho Y son más dañinas las plásticas Que las de madera Entonces Por eso Me atreví a dar el cambio Lo que si hago es Después de usar carne Lavo inmediatamente la carne La tabla Y no pasa absolutamente nada Entonces vean Agarramos este atún Le decimos A veces cometemos el error Y yo lo acabo de mencionar Dije atún fresco Para hacer la diferencia Que no es atún de lata ¿Ok? Entonces Pero debería ser filete de atún Nada más Así sin decir fresco ¿Ok? Bien Cubitos Así podríamos decir Que es atún fresco Si es atún Nacional A veces pica Y hay atún nacional Delicioso El color no es tan intenso Porque a este Antes de empacarlo Le dan un shock Con un gas ¿Si? Para que Intensifique el color Pero el color del atún Del lomo de atún Que fresco Es más menos Del color del lomito ¿Si? Como la carne de res Algo así es Vean eso Bueno chef Seguramente Vamos a conseguir Nuestros ingredientes En nuestro lugar de confianza ¿No? Y nos van a dar lo mejor El mejor producto Y en este caso El atún también También Exacto Entonces vean Ya ponemos ahí Todo el atúncito Que rico esto Por eso Aclaremos chef Por lo que vemos en televisión Si acaban de sintonizar Estamos cortando atún No es sandía ¿Eh? No se confunden Pareciera Pero no No es sandía Vean eso Y por supuesto Una ensaladita así Va a ir Sobre unas galletas Sodas De quinoa De colombina 100% Eso va a hacer Que el plato Quede Aún mejor No solo rico Sino que también Vamos a estar Nutriéndonos Porque recuérdense Que la línea De colombina 100% Es un producto Que no tiene Colorantes artificiales Ni saborizantes artificiales Ni preservantes Ni preservantes Así que Si lo nuestro Es nutrirnos De la manera correcta Yo creo que Cualquier producto De colombina Para antiinflamatorios Para antiinflamatorios Antivirales Anticancerígenos Y antidepresivos Todos estos beneficios Se incluyen En la quinoa Chef Bueno ya ven Todo lo que vamos a conseguir Con la quinoa Bueno un poquito De aceitito De aceitito De ajonjolí Si Le vamos a poner Un poquito De pimienta Por supuesto Y vamos a mezclar Si Vean esta ensaladita No le vamos a poner limón Solo así Porque quiero que Sobresalga El sabor del atún Ven Chef una pregunta Que hacemos con el agua Que se nos hace en la boca Ya Tenemos agua en la boca Que hacemos con ella Aguantense un par de minutos Ok No puedo hacer mayor Cosa Bueno Vean pues Hay que tener paciencia Yo soy igual que vos Yo soy muy impaciente Yo por eso la pastelería No es lo mío Si me hace hacer Un par de postres ahí Pero De los que se hacen rápido Eso de estar esperando Las temperaturas Y que el caramelo Y eso si no es para mí Por eso no hago postres Y si sé hacer Sé hacer Pero no tengo paciencia Me desespero Y por eso es que Te consentimos Y te preferimos Chef Nos cocinas delicioso Y súper rápido Exacto La idea del programa Es hacer las cosas Lo más rápido posible Bueno Vamos a ver Vamos a empezar a armar aquí Vamos a ver como nos quedan Por aquí Ahí estamos Entonces Un poquito De la ensaladita De atún encima Bien Ya lo habíamos platicado Antes Chef Pero en realidad Cuando te veo Haciendo esto En realidad Es lo que Lo que te venga En el momento A la mente ¿No? La forma en que Vas a distribuir Los alimentos Sí Es que eso es Siento yo que la cocina Tiene que ser así Tiene que ser Simple Ya la vida es demasiado Complicada Como para Complicárnosla A la hora de estar Cocinando Preparando los alimentos Que es el momento En donde la familia Se va a juntar a comer Entonces creo que Complicárnosla No vale O sea El tiempo de comida Tiene que ser Para estar en familia Contarnos Como estuvo el día Como estuvo el trabajo Como estuvo el tráfico Que ya es Pan nuestro de cada día Ya no importa Antes Hace 10 años Era en época de lluvia Ahora es cualquier día Así que Y por último Vamos a colocarle Un poquito De tallito de cebolla Nada más para reforzar Los aromas ¿Sí? Imagínate Chef Que después de un día Como el que comentas Llegas a casa Y te reciban Con este platillo No hombre Esto es Esto es como llegar al cielo ¿Sí? Totalmente de acuerdo Sin necesidad de haber muerto ¿Sí? Así que ahí está Vean eso Súper sencillo Fácil Rápido de hacer Bueno y ahí está Vean A pesar que todavía Tengo un poquito de gripe Todavía siento Los aromas Y el aroma Del aceite de afocolista Ahí presente Bueno Nos vamos a ir a un corte George ¿Te parece? Me parece Chef Tú te preparas Para el siguiente platillo Chef Mientras yo degusto Este platillo También Fajitas Delomito Con arroz Más adelante Bueno Van a estar buenís Que más no se lo pierdan Regresando el corte ¡Gracias! 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 Bueno amigos ya estamos aquí listos En el siguiente segmento De menú para todos Vamos a hacer Estas fajitas Delomito Que están buenísimas Pero antes de empezar A cocinar George Nos va a leer Los ingredientes Sin duda Nos vas a sorprender Con esta receta Chef Aquí están los ingredientes Vamos a incluir Culantro Además Dos ramas De apio Tres dientes De ajo Una cucharada De jengibre Dos tomates Una cebolla Una cebolla morada Medio zucchini También Ocho onzas De lomito Una taza de arroz Un chile pimiento Y además Champiñones Bueno ya empezamos Súper fácil Vean Vamos a tomar El jengibre Y el ajo El ajo De una vez Lo vamos a machacar Perfecto Lo haces ver muy fácil Chef Pero que pasa Si no tengo un machacador En casa Lo vamos a tener que picar Picadito Picadito Fino Un picadito Fino 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 O incluso Como lo hemos hecho Varias veces aquí Que lo picamos Le ponemos sal Y después lo vamos Machacando Con el costado Del cuchillo Muy bien Pues el jengibre Lo único que hacemos es Lo vamos a pelar bien Ven Ya solo converge jengibre Chefs Y sabemos más o menos Por donde va a ir el platillo Si son sabores Medio orientalones Ahí Que siempre son tan ricos O sea son fajitas Les puse fajitas Por ponerles un nombre Pero si es Tienen sabores Más orientalones Si Lascas del jengibre Lo podemos hacer Más picadito Si Tratar de hacer Una pastita Del jengibre A mi en lo particular Me fascina Así que yo lo dejo Así como está Ven Después Vamos a Con todos los demás Ingredientes Bueno Antes de seguir Con todos los demás Ingredientes Tengo que Hacer el arrocito Para que esté listo Vamos a poner Un poquito de aceite Si Y vamos a poner Esta Va a ser mi medida Entonces es Por El arroz Siempre es Una de arroz Dos por dos De agua No importa Si es blanco O es este Precocido Muy bien Chef Y además A pesar de tener Esta fórmula Tenemos que estar Monitoreando ¿No? Exacto Exacto Este es Este es el más fácil De pronto Necesita un poquito Más de agua Para esta receta A mi me gusta más Usar el precocido ¿Por qué? Porque voy a usar El arroz Como cama Y encima Voy a poner Los demás ingredientes Y se van a humedecer El arroz blanco A veces Cuando lo hacemos así Lo que pasa es que Se pone todo Pegajoso A veces Con más líquido Cuando ya está En el plato Por eso prefiero usar El precocido En este caso Hay otras recetas En las que si utilizo El arroz blanquito Entonces aquí Ya le puse sal Y pimienta En este punto Pruebo El punto de sal Le hace falta Un poquito más Y bueno Ahora lo único que hago Es lo dejo ahí Que empiece a hervir Cuando empiece a hervir Lo vamos a tapar Muy bien Chef Anotado Los cortes De apio Hacia lo largo Y ahora el zucchini Vamos a cortar Para no utilizar Las semillas Y vamos a usar El mismo patrón Del Más o menos El mismo patrón Del apio Ok Nos gusta Chef Que nos pongas A cocinar Con ingredientes Que comúnmente No utilizamos El jengibre Y el zucchini Si No salimos Del zucchini No salimos En mantequita Cosas así Es súper versátil Es muy fácil De usar La cebollita morada Esto si La vamos a ver Aquí la vamos a cortar Como va a ser Cocinada La vamos a dejar Un poquito más gruesa No estamos Haciéndola Para ensalada Siempre que picamos La cebolla Para ensalada Siempre Se acuerdan Que yo les digo Que tiene que ser Un poquito delgadita Y todo esto En esta ocasión No lo vamos a hacer así ¿Podríamos hacerlo Con cebolla blanca También Chef? Puede ser cebolla blanca Incluso cebolla amarilla También Esa también Tiene muchísimo sabor Entonces aquí Básicamente Si se dan cuenta Lo que estoy haciendo Es tener todo Mi misanplas listo Para ya después Más fácil Empezar a cocinar Todo Entonces Tomate Voy a quitar Esta parte Y con todo Y semilla Lo corto Por mitad Y después Gajos ¿Ven? Ahí estamos Perfecto Y básicamente Chef Estás utilizando Todo el tomate Todo Con todo Y semillas Todo esto Ahí estamos Ya Con todo ¿Ven? Ahora lo único Que me hace falta Es el Chile pimiento ¿Ven? Chile pimiento Vamos a Cortar Esto también Lo utilizo ¿Ven? No hay que desperdiciarlo ¿Sí? Quito las semillas Quito las semillas Quito las semillas Y bueno Lo que voy a hacer Termino de cortar Este Pimiento Y voy a cortar Y voy a cortar En fajitas El lomito Y lo voy a poner Directo Ya listo Para empezar A cocinarse ¿Ok? Entonces parte Número uno Preparar todos Los vegetales Esta es la parte Que más nos cuesta Preparar todos Los vegetales Ahí estamos ¿Ven? Ya sesgadito Porque una vez Aquí en la toma Apreciamos los verdes El morado El rojo Es lo bonito De este plato Que vamos a encontrar Muchísimos Muchísimos colores ¿Sí? ¿Ven? Súper sencillo Vean eso Y ahora lo que vamos a hacer Es Mientras estamos En el corte comercial Voy a cortar En fajitas El lomito Que lo tengo por acá ¿Sí? Y lo único Que vamos a hacer Es ponerlo Con un poquito Del ajo Y el jengibre Salsita de soya Lo tiramos al fuego Y después vamos a empezar A incorporar Todos los demás ingredientes Vamos a hacer Y lo vamos a montar Encima del arroz Que va a quedar buenísimo No se lo pierdo Bueno amigos Ya estamos aquí De regreso Lo último Que me hace falta Poner aquí Es un poquito De soya Vean Mezclamos bien La carne Con el ajo Y el jengibre ¿Sí? Vamos a poner aquí El aceite de soya Y lo único Que nos va a hacer falta Es empezar A cocinar La carne ¿Sí? Entonces va a soltar Bastantes jugos No importa Eso nos va a ayudar A que se haga Una salsa Bastante Bastante rica ¿Sí? Y que moje el arroz Por supuesto No puede faltar Un poquito De pimienta Es una mezcla Una inspiración Ahí medio rara Entre Un steak Pimienta Fajitas Y ahí algo Orientalón Con el jengibre La soya Y el ajo Así que Es lo bonito De la cocina Que nosotros Podemos ir experimentando Y vamos haciendo Lo que nos guste ¿Sí? Ahí estamos Perfecto Y ya en casa Chef Todo el mundo sabe Que eres fan De la pimienta ¿No? Oh sí Hay varios ingredientes Que a mí Me pueden Volverlo Con el jengibre Jamón serrano El aceite de oliva La pimienta Unos huevitos revueltos Con sal ¿Qué pusiste ahí Chef ¿Por el jengibre? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los picantes Por supuesto Cualquiera El habanero El chile tepe El chile covano Escuchen eso Es interesante Las fajitas Perfectamente Cortadas Chef En el corte ¿No? ¿Corte? ¿Aquí lo cortes? Sí Igual Ustedes pueden llegar A la carnicería De confianza Y pedir que se las entreguen De una vez así Muchísimo más fácil Al estilo chef Guayo Deberían decir Cabal Lleguen y lo piden así Bueno vamos a poner La cebollita de una vez Aquí encima Vean Mientras se va cocinando La carne Va soltando sus jugos Igual si ustedes Dejan reposar la carne Entre esa mezcla De cebolla De perdón De ¿Cómo se llama? De ajo O jengibre Y soya Les va a quedar Muchísimo más rico ¿Sí? Pero pues aquí Por falta de tiempo Lo lo hago Pongo ahí La cebollita Los champiñones También Que vayan soltando Sus jugos Yo creo la mejor parte De estos Precisamente Los jugos De los vegetales Que se van haciendo Aquí Con la carne El tomatito ¿Es clave que lo pongamos En ese orden? Lo pueden poner Siempre ponganlo Del que a ustedes Más les guste Cocido Al más crudo Por ejemplo A mí el apio Me fascina Que todavía esté crujiente Entonces por eso Lo estoy dejando Último ¿Ok? Y también pueden Pueden escoger Por los que más Suelten líquidos ¿Sí? Porque aquí lo que estoy Tratando de hacer Es que Suelten líquido Todos los ingredientes Y vaya mañando La carne Y se vaya cocinando Así Me va a quedar corto El sartén Pero vamos A poner un poquito De sal Aunque la soya Es bastante salada Y puede darle Ya el punto de sal Como incorpore Tantos vegetales Va a ser necesario Que le demos Un toquecito Aquí De sal A estos vegetales ¿Ven? Y van a ver Como poco a poco Van a ver ustedes Que va a bajar El nivel Y eso es porque Todo está perdiendo líquidos ¿Sí? Entonces pierde volumen Vamos a ver Como va El arrocito Ahí va el arrocito Tranquilo Sin que nadie lo moleste Vamos a picar Aprovechar A que Tengo tiempo ahorita Para picar Cilantro ¿Sí? Ya vamos a poner El apio Es momento Del apio No se había quedado Olvidado No, no Todo tiene su momento ¿Sí? Entonces Ahí estamos ¿Ven? Vean ese juguito Que les digo Este es jugo de carne Y jugo de algunos De los vegetales Que ya se empezaron Hacer ¿Sí? A ver Pueden empezar a moverlo Si tuvieran un wok Sería genial Pero vean eso Ya empiezan a moverlo Para que llegue más rápido El calor A todos los demás vegetales Acá es donde Necesito probar Este líquido Este líquido Me va a dar Si le hace falta O no le hace falta Sal O un poquito más de soya Está perfecto esto Entonces Lo único que tenemos que dejar Es que se siga cocinando ¿Sí? Que se siga cocinando Ahí vean Como Está todo Soltando sabor El arroz ya va a estar Chef Algunas personas A ver Suelen hacer esto Tapando el sartén ¿No? En este caso Definitivamente En este caso No quiero Porque si no Los vegetales verdes Van a perder Un poquito De color Bueno Bueno y esto Ya está Lo apago Soltó todo el jugo Vean el arrocito No lo voy a dejar reposar Está caliente No lo voy a dejar reposar Pero vamos Vean Una camita de arroz Así como que Si estuviéramos Haciendo algo Con harina Vean Vamos a hacer un Perfecto Y después Vean Eso Eso se vio Muy bien Ya se nos está Haciendo agua A la boca Como siempre A esta hora Vean Así con Con todo Ahí vean Todos los vegetales Y por supuesto Que no puede faltar Un poquito De esos juguitos Mezcla de La soya Con Los jugos De la carne Los vegetales Todo Que vaya mojando Un poquito El arroz Que moje todo Vean Eso Ya mis señoras Se les antoja Fácil Rico Y rápido De hacer Si Vean Eso Sencillo o no Totalmente chef Te animas a repetirlo Nos encanta ver Esa fusión De sabores Que siempre Nos tienes acostumbrados Es que En la mezcla De sabores Está Todo de veras Un poquito De cilantro Para darle Ese toque fresco Y ahí estamos Fácil Fácil Unas fajitas De lomito Ahí con Arrocito Blanco Sencillo Se animan a hacerlo Bueno Si lo hacen Porfa Tómenle foto Mándennoslas A través De la página De Menú para Todos En Facebook Y con muchísimo gusto Vamos a estar Viendo sus fotos Y sus comentarios Nos despedimos George Claro que sí chef Y nos preparamos Para la próxima ¿Ya? Sí Dos en punto Como siempre Por Guatevisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Guatevisión Guatevisión Presentó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!